Hace más de dos años que RAPI está pagando 40 pesos la tarifa base. Nosotros estamos exigiendo un aumento del 100% de esa tarifa porque bueno, la carestía de vida hoy nos pega a todo. Acá hay un montón de compañeros que tienen hijos y compañeros que viven solos y se mantienen solos y esta es su única fuente de ingreso y es muy difícil realmente vivir cobrando 40 pesos por pedido. Repartidores de RAPI realizaron un corte en Plaza España y Ambrosio Olmos. Luego marcharon en caravana por la zona en reclamo de varios puntos. Denuncian que no tienen manera de ser escuchados por la empresa. Tenemos que estar 12 horas en la calle, 10 horas para llegar a un salario similar a 30.000, 25.000 pesos que no nos alcanza para nada. Nosotros también estamos reclamando que se mejore el funcionamiento de soporte técnico que básicamente es quienes nos asesoran cuando tenemos algún problema con el local, con el cliente, con accidentes, etc. Y que se terminen los bloqueos arbitrarios, RAPI últimamente con las últimas actualizaciones viene efectuando bloqueos que básicamente para nosotros son suspensiones porque si bien podemos tener un problema con algún pedido o algún cliente cancela la orden y a nosotros siempre ligamos, sea que el error lo cometimos nosotros, sea que el error lo comete el local o el cliente o que tuvimos un accidente. ¿Qué respuesta les dan desde RAPI? Bueno, justamente otra de las exigencias que tenemos es que RAPI ponga una oficina física. Desde hace un año más o menos RAPI levantó la oficina sin previo aviso, ellos se fueron de Córdoba y nosotros no tenemos ninguna forma de comunicarnos más que con casillas de mail y número de teléfono a donde nos contestan robots. Entonces es muy difícil transmitirle un reclamo y poder hacernos eco, que ellos se hagan eco de todas estas cuestiones. Realmente no podemos comunicarnos con ellos y a nosotros nos encantaría poder comunicarnos, poder transmitirle nuestro reclamo y establecer una mesa de negociación.